Y ahora llegó el momento de seguir con esta misión del ganajero Burton que la pedí hace rato En que está al lado de los grados Arzalomo y los Javespines atacaron No sé qué pasó pero igual Me he quedado a ver si podías ayudar Todos regresando sin problemas, ¿cierto? Surgieron de la tierra y dividieron mis campos en dos Siempre supe que este lugar era peligroso y que estaba muy cerca de su aldea Pero no esperaba un ataque tan rápido ¿Dónde está la milicia? Puede que la milicia no se haya abandonado Pero ustedes aún confían en mí y yo también Me gusta juguetear con las máquinas Y mis jolems de cosecha son mejores que cualquier ayuda contratada que haya tenido Solo necesitan un poco de mantenimiento para que funcionen sin problemas Por supuesto, los Arzalomo ahora están apoderándose de mis campos Y mis mozos se han averiado Si te diriges a los campos, ¿podrías llevarte el mecanismo interno del jolems que encuentres? Así no explotarán y yo podré planear mi venganza Quizás hayas notado que los campos están un poco inestables en este momento Los Arzalomos han estado ocupados haciendo crecer esas enredaderas de zarzas Y cavando esos tantos túneles debajo de la granja Las enredaderas siempre han sido una parte importante de sus bordes Y se están expandiendo Dirígete al área inferior y busca al culpable del crecimiento de las enredaderas No hay forma de que crezcan así naturalmente Si detenemos a las enredaderas, podemos recuperar el área No hay forma de que crezcan así naturalmente Perfecto, con estas piezas puedo reconstruir toda mi fuerza de trabajo, o hacer uno poderosísimo. Místicos que usaba magia para dar forma a las enredaderas, no entiendo mucho de magia, pero gracias por detenerlos. Las plantas han enloquecido desde que derrotaste a sus maestros, pero no te preocupes, tengo un plan. He estado ocupado arreglando uno de los mozos de labranza que no enloqueció por completo. Debería tener energía suficiente para recorrer los campos una vez más. Esos cosechadores tienen tecnología de punta, sus herramientas bastarán para las plantas pequeñas y hasta para un par de javaspines. ¿Qué me dices? ¿Te apetece cultivar el estilo canto-tormenta? Sube y pon manos a la obra. Démosle. Arriba. 5 de 30. 11 de 30. ¿Listo? Para que aprendan. Ahora esos javaspines pasarán dos veces antes de invadir mi granja. Y ahora la del granjero Campo Aureo que tiene personas desaparecidas. ¿Y necesita ayuda? ¿Te apetece un té? Ross siempre se preocupa por mí. Le digo una y otra vez que estoy bien aquí arriba, pero no me hace caso. ¿Es el problema? Claro que no. El problema no son estos estúpidos javaspines. Puedo dispararles sin hacerme. Es lo que he hecho durante toda mi vida, desde que mi papá me regaló mi primera arma. El problema son estos cerdos. Son más resistentes que nunca. No puedo matarlos como antes. Mis nuevas balas modificadas no se atraviesan y se niegan a morir. Ten. Toma mi cuchillo, mata alguno de esos javaspines y recupera mis municiones. Así podré dispararle al resto. No me detendré hasta acabar con todos. ¿Hay una misión acá? Encuentras un reloj de bolsillo en el suelo. Está sucio, pero aún funciona. Alguien lo cuidó muy bien. Quizá haya otros objetos que Campo Aureo no pudo tomar antes de encerrarse su gasa. Quizás estaría agradecido si se lo llevaras. Acá hay otro recuerdo. Acá está el último recuerdo. Ahí sí. Por última vez, no me iré. Yo llegué primero. Ellos tienen que irse. ¿Los encontraste? Sí, los recuerdos. Bien, puedo seguir disparando y ellas no pueden alcanzarme. Es el escenario perfecto. No me iré. Jamás me iré. Esos javaspines los mataron. Les di mi reloj. Les dije que me apresurara y se llevara al niño mientras yo buscaba el arma. No me iré. Mi familia ha hecho raíces aquí hace años. Ellos querrían que me quedara. ¿No lo entiendes? Esta es nuestra granja. Mi hijo quería unirse al ejército. Le había hecho una espada. Ahora comprendes. Ayúdame a recuperar mi granja. Toma un arma y matémoslos a todos. Ah, le mataron a la familia. Ya, apunto. Y con esto... Bombardeó. No, vallana. Voy a hacer una para allá. ¡Muero! ¡Con... oh no! Hola. Abru, azotacazas. Lo maté. Muy bien. El almirante te proteja. Ha terminado. Hemos vengado a mi familia. Puedo ocuparme del resto. Ese de ti me habría dado muchos problemas. Así que gracias por acompañarme. Necesito pedirte un último favor. A mi esposa le encantaban los claveles que crecen a la vera del río. Si tienes tiempo de recoger algunos, hay un lugar muy bonito cerca del río. Debajo de un árbol. Nos encantaba ir allí y mirar el atardecer después de trabajar todo el día en la granja. Nuestro hijo corría. Atrapaba insectos. Hacía silbatos con juncos. No. Listo. Eso es todo, supongo. Gracias, guerrero. Ahora pueden descansar. Sí, así está bien. Siempre les he cantado a este lugar. Puedo regresar y decirle a Roskia que estoy bien, pero yo jamás dejaré mi granja. Nunca los dejaré. Sí, está bien. Si aquí vivió siempre. Aún queda una granja más en el oeste. Está muy cerca del orado. De alabra la tierra sola. Debe haber quedado devastada. Está justo después de la peor parte del colapso. Así que, matente alerta. Seguro de Javespines. Buen viaje. Vamos. Alcaldesa. Que alivio que los demás estén a salvo, pero eso no durará si no nos ocupamos de esos Javespines. Algunos de esos Javespines sin duda son oteadores. Es evidente por esos cuernos. Casi vio la tarea que tienen asignada flotando sobre sus cabezas. Pude matar a uno, pero antes hizo sonar su cuerno y llamó refuerzos. Te sugiero que intentes mantenerlos callados antes de que haga lo mismo contigo. Si queremos entrar, tendrás que hacerlo de forma silenciosa. Ten. Hobbes me dio alguno de sus dardos omníferos. Eso debería mantenerlos callados. No veo su cuerpo por ninguna parte. Eso quiere decir que quizás aún esté con vida. Los Arsalomo han tomado prisioneros. Y la gente que capturan jamás regresa. Tenemos una sola oportunidad y debemos aprovecharla. Acompáñame al orado y libera a todos los prisioneros que puedas. Si puedes, encuentra la granjera de Al. Averigua si sigue con vida. Que tengas un día fabuloso. Me adelantaré y buscaré a los granjeros. Hagas lo que hagas. No deben capturarte. Nos aseguraremos de que los Javaspins no puedan librar una guerra de esta escala otra vez. Otra misión. La botella que llevaba el Javaspins contiene un líquido aranajado y apiastoso. No te atreves a beberlo, pero no estaría mal recoger algunas muestras para llevarlas de regreso a los ciudadanos de Presadrena. Quizás su alquimista pueda inventar un antídoto para contrarrestar sus efectos. Hay otra misión acá. Este tótem irradia una energía que baña a los cielos y espinas cercanos. Parece ser bastante frágil. Sería una lástima que le pasara algo. Destruido. Ya, recuadro. Acá hay un granjero. La granjera. La granjera de él. Rescatada. Por fin estoy libre. Les mostraré a estos cerdos sucios lo que pasa cuando se meten con mi granja. Tótem central destruido. Tótem del este. Me falta uno. Tótem. Del sur. Me sorprende haber llegado hasta aquí. Este lugar está sumamente vigilado. Creí que no saldría de esta. Te lo agradezco. Este líquido huele asqueroso. Quizás Hobbes sepa qué hacer con él. Me aseguraré de que reciba las muestras cuando salgamos de aquí. Buena idea. Ablastarlo seguramente distraerá a sus místicos y retrasará su expansión. Puede que ahora parezcan adorables, pero es un rebaño nuevo de futuros java guerreros en entrenamiento. A los granjeros no les gusta desperdiciar recursos. Sería una lástima deshacerse de criaturas tan útiles. El punto es que podemos usar esos cerdos. Y preferiría tenerlos con nosotros a cruzarme con uno sediento de sangre dentro de unos años. Deberías encontrarlos en la cima de los ricos frente al centro del orado. Reúne a todos los cerditos que puedas y nosotros le daremos un buen uso. Los highspines traban algo, algo grande. Tienes que detenerlos. Han estado demasiado ocupados trayendo suministros a las cuevas que están sobre su santuario. Espinas preservadas, calderas de veneno, tótems gigantes. Están preparándose para la guerra. Ve y destruye sus reservas antes de que las puedan usar contra los ciudadanos del valle. Reserva occidental. La reserva central. Misión acá. Este cajón de suministro vacío está claramente marcado con símbolos cultiranos. Debe ser el botín de sus asaltos a las granjas del valle. Los ciudadanos seguramente quieran recuperar sus suministros, si es que queda algo. Qué misión de mierda, pero la voy a hacer igual. Aquí hay uno. Acá está la última reserva, la del este. Listo. Hay una caja. No es robar si yo se lo robaron primero. Ey, ¿esas son mis ángeles de la suerte? No sé. Me lo llevaré y me aseguraré de que llegan a las granjas para que reciban el entrenamiento adecuado. Cuando destruiste estos suministros seguramente les creaste un problema. Los deben haber guardado por mucho tiempo. Ten cuidado. Esta tierra ya no... Ahí está el jefe de los cerdiños. No eres de por aquí, papá. Presabrena es mi hogar. Por todos los dioses del mar. Mira esa monstruosidad. Apenas puedo creer lo que veo, bestayuno. Este Etin ha sido sometido al mismo ritual que los frutos. Y parece todavía más furioso. Si sale de aquí, no tendremos ninguna posibilidad de detenerlo. Sé que te estoy pidiendo algo imposible, pero debo hacerlo. Masta a esta bestia y salva a todo el Valle a su cólera. Toma, lleva una de las muestras de pociones que me trajiste. Tal vez sea peligrosa, pero podrías necesitarla para derrotar a esta bestia. Que las mareas te guíen. Solo quiero desearte buena suerte. Todos contamos contigo. ¿Y no me van a ayudar? Bueno, gracias por nada. Buen viaje. Estúpido. Después de mil años llegué. Ahí estás. Salsa puño. Bebiendo. Vamos. Vamos. Esta ha nacido a las misiones más complicadas que he hecho. Son muy largas. Hay que esquivar esas cosas. Bien. Al fin. Lo lograste. Rápido. Por aquí. Lo lograste. Tenía que fuera tu fin. Pero nos basta a todos. No puedo creer que lograras matar a esa cosa. Tú sí que me impresionas, ¿sabes? Como sea, deberíamos volver con Ross para entregarle nuestro informe. Estamos atrapados en medio del orado. Rodeados de highspines. Pero tengo un plan. Algunos de los jabalís parecen bastante razonables. Lecí parte de mis razones y ahora me siguen. Seguro podemos usarlos para salir de este lugar. ¿Qué dices? Que las mareas te guíen. ¿Ya? Vamos. Salgamos de aquí. Eh, no tengo que luchar con nadie. Muy bien. Mantente a la derecha. Creo que vi una salida. Eso me gusta. Esta suena muy desesperante. Caminaba. Un paso. Ah, se me atacaban. Eso, córrese. Putos. Luzar salvó. Lo logramos. Volveré a Ross con el informe. Ha salvado a la ciudad. Exacto. ¿Listo, alcaldesa? Carlyon ya me informó de la situación. Pero estoy ansiosa por conocer tu versión. Aguas turbulentas al frente. Puedes dejar de lado las demostraciones de afecto. Nunca me gustaron demasiado. ¿No? Echaste a los javaspines del pueblo y de las granjas y los hiciste volver al orado mismo. Rescataste a los ciudadanos y a los granjeros. Has hecho más por nosotros que la milicia que jamás pudo ni quiso hacer demasiado. Sin ofender, Calvin. Cobarde, no ayudaste en nada. En nada. No me gustan los discursos, así que seré breve. Gracias. Siempre tendrás aliados en el Valle Canto Tormenta. De nada. Inútil. El no del Calvin. La alcaldesa Star. Y bueno, adiós granjeros. Que les vaya bien. Porque ya terminamos la zona. Y nos iremos a Dusbar. O a hacer la campaña de guerra. Todavía no sé. Pero eso. Adiós. Reyn. Reyn. ¡Gracias!